En el barrio La Bendición de Dios de Barranca Bermeja se esconde el talento musical de muchos niños y niñas que hoy es explotado por el profesor Nelson Segura. A través de la música estos niños se divierten, entienden un poco más el contexto social que todos estamos enfrentando y en lugar de preocuparse como muchos lo hacemos o de llorar, pues nos divertimos con unos cuantos baldes e instrumentos para hacer algo de música y ver la vida de otra manera. A través de su proyecto social Sueños de Papel ha construido una mina de oro donde le restan menores a las drogas y la delincuencia y lo suma a la música. Estamos en estas instalaciones de Paloca en las que hemos tenido la oportunidad de venirnos con todos los chicos a continuar nuestro proceso, este proceso que ha ido creciendo de manera maravillosa, hemos logrado tener ahora unos instrumentos por parte de la alcaldía que nos han fortalecido el proceso con cello, con acordeón, con diferentes instrumentos que han hecho que los niños se motiven más para llegar lejos en esta construcción no solo musical sino de vida con los niños. En cada clase resguarda a los niños en un salón de Paloca, los convierte en un batallón donde las armas son los instrumentos musicales y la munición es la melodía que cada uno logra sacarle con esfuerzo y dedicación a su instrumento. Que mis hijos están en clase de música, pues ellos nunca habían tenido esa oportunidad y les doy gracias al profe que los está apoyando y están siguiendo adelante. Y una bendición porque ellos están siguiendo la música, que es lo que están ahora más motivados. Los niños que pertenecen a la Escuela Sueños de Papel valoran el esfuerzo de todo este tiempo de formación y destacan que los elementos donados recientemente por la alcaldía de Barranca Bermeja los enamora más de la música y del instrumento musical en el que se preparan. Un día llegó a la casa el profesor Nelson y nos invitó a que hiciéramos parte de la Escuela de Música por lo que íbamos a comenzar desde cero con baldes y con palos. Y como hemos ido avanzando, ya nos dan instrumentos de verdad. Aquellos soldados de la vida le agradecen junto con sus padres al capitán de este barco. El profe Nelson, como ellos le dicen, ha logrado hacer realidad un sueño que ellos creían imposible.